Al conocerse los pormenores del anteproyecto del presupuesto base cero para el año fiscal 2016, donde va a haber la desaparición de múltiples programas y la fusión de otros, el senador José Rosas Espuro Torres advirtió que estas modificaciones pueden tener un impacto negativo para el presupuesto del Estado de Durango. Mira, sí hay un riesgo de que se baje el gasto y yo lo que he señalado y lo que vamos a pedir iniciando el periodo de sesiones en el Senado, es que no afectemos a los programas sociales, que si hay que compactar algunos, adelante, para que podamos tener un menor costo en la operación de los mismos, creo que eso es totalmente válido, pero sí hay el riesgo de que haya menos recursos para el Estado y Durango una buena parte de la economía depende finalmente del presupuesto público, o sea, Durango necesitamos alentar más al sector privado para que la economía no dependa solo del sector público. Este es el panorama, adverso sin duda en materia financiera para el Estado de Durango ante la eventual disminución de las partidas presupuestales federales para la entidad en el ejercicio 2016. Con imagen de Martín Rodarramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.